Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, la tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano, el hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo, también yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde.